¿Todo bien? ¿Hay mucho movimiento? Sí, pero bueno, normal en un aeropuerto, no pasa nada. Bueno, expectativa del partido, te pregunto, ya que estamos, ¿no? Godoy Cruz juega. Sí, intentar ganar el partido, hacer lo nuestro, normal, como siempre. Bueno, bien, bien. Están concentrados, no sé si ahí en el piso tienen alguna pregunta para Andújar, claro, arquero, discusión de estudiantes de La Plata. Saludarlo a Mariano, y está bueno, tal vez si Mariano puede solamente preguntarle, saludarlo a Andújar. A ver, para, para, le voy a pasar el retorno, porque está Pablo Oladaga en el piso y quiero que hable directamente con él. A Mariano, los saludo, Mariano. A ver, ahí se está acomodando. Nos acomodamos, nos acomodamos, dale con ese, dale con ese, ahí va. Hola, Mariano, hola, Mariano. Ahora sí, perdónenle la felicidad, pero así es más fácil, ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, Mariano, ¿qué tal, cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Mariano? Pablo Oladaga, te saluda, ¿cómo andás, Mariano? Bien, todo bien. Bien, bueno, mirá, te aprovecho un segundo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo bien. Bien, bien, Mariano, bien. Te aprovecho y felicitar al plantel de estudiantes por el comunicado que rápidamente sacaron sobre el tema de los bautismos, ¿no? Siempre estudiantes, y me parece que está a la vanguardia de este tipo de cosas. Y la verdad que, bueno, aprovecho para esto, para felicitarte y por la decisión que tomaron y van a ser los públicos, ¿no? Bueno, igual nosotros nos sacamos del comunicado, fue gimnasia, que juegan un ratito. No, no, no. Nosotros lo que hicimos, que salió mucho por todos lados, fue que no lo hicimos más, pero bueno, es algo que se viene, que implementamos desde el 2017, pero que tampoco hicimos público en ningún momento, salió a la luz el otro día porque a Mauro le preguntaron, pero nos pareció algo solamente de sentido común y que no tenía ninguna necesidad de andar, no teníamos ninguna necesidad de andar contándolo, así que quedó ahí. Bueno, Mariano, perdón, por esto que decís, porque claro, le agrego a la gente que gimnasia sacó un comunicado. No nos parecía nada destacable no hacerlo, nada más. ¿Cómo, cómo? Que no nos parecía nada destacable a nosotros remarcar que no hacíamos ningún tipo de bautismo, nos pareció algo lógico. Pero, ¿qué te parece a vos que esto se siga haciendo o se haya hecho hasta hace poco en algún club de fútbol en Argentina? No, yo prefiero concentrarme y enfocar en lo nuestro. Pero nosotros no lo hicimos más desde el 2017 y es suficiente. Cada club es un mundo y se manejan como quieren y como pueden. No soy quien yo para decir que lo que está bien o está mal en nuestro club. Nosotros no lo hicimos. A todos nos pasó, a todos nos raparon cuando subimos a primera. A mí no me gustó en ese momento, yo en Huracán no me gustó que me hayan rapado. Y cuando me tocó a mí tener la potestad para decidir sobre el plantel si se hacía o no, lo dejé, no di la orden, sino que di la idea de que no se haga más. Yo, vos sabés que quería... Pero nada más, después que el club se maneja como quiera. Mariano, justamente yo sé que te iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Qué habías sentido vos en el momento del debut? Digamos, cuando subiste o fuiste a hacer la pretemporada y te raparon en ese momento. Vos te sentiste, bueno, lo acabás de decir, te sentiste realmente muy, pero muy mal, como se debe sentir un montón de chicos, que es lo que le pasa, ¿no? Claro, sí. Sí, al final es un poco una evolución lógica de la sociedad, que vamos todos cambiando nuestros pensamientos y es lógico. A mí me pasó en ese momento, yo igual tenía el pelo corto, tampoco era una tragedia, pero tenía muchos compañeros que no. Y aparte, cada uno hace lo que quiere con su pelo. Lo que yo pensé siempre, claro, lo que yo pensé siempre es que nosotros, o el plantel de fútbol, el fútbol argentino, necesita de los jóvenes para subsistir en realidad. Y necesitamos que se incorporen rápido a los planteles de primera y que se acomoden a diferentes situaciones. Y exponerlos y llevarlos a un punto de tener que, para mi gusto, humillarlos, rapándolos o dejándole un agujero acá. No creo que ayude a una rápida incorporación al plantel de primera, a una rápida adaptación. Y lo planteé de esa manera y en ese momento estuvimos todos de acuerdo y lo continuamos en el tiempo. Mariano, es re importante lo que acabas de decir y que lo diga además una figura como vos, ¿no? Más allá de lo que hicieron dentro del club. Yo solo agrego esto, pero no es hacia vos, sino porque lo acabas de decir recién. Bueno, cada club hace lo que quiere. No, ahí estamos todos nosotros como sociedad para decir que esto no. Cada club no puede hacer lo que quiere. Esto no se debe hacer. Pero entiendo que vos pensás de la misma manera. Así que, bueno, no te quiero comprometer más con eso. Lo que digo es que no puedo yo juzgar a nadie. No, no. Exacto. No, no. Yo lo que digo es que no puedo juzgar a nadie porque aparte después hay muchos rumores y hay que ver cuáles son ciertos y cuáles no. De hecho, a los chicos de gimnasia les pasó que tuvieron que salir a aclarar una situación que es bastante grave y tener que salir a aclarar rumores que quizás no son ciertos y que los involucran a todos es grave. Entonces, yo no puedo juzgar ni culpar ni decir no se puede hacer esto. Nosotros, en nuestro lugar, lo dejamos de hacer porque creíamos en eso. Nada más. Sí, sí, queda claro, queda claro. Quedate tranquilo. Yo solo quería agregar eso porque es lo que nosotros pensamos desde acá. Bueno, salimos campeones. Vos estuviste en la selección, jugaste con Messi. Pasemos a un tema un poco más feliz y decime cómo se vive para el jugador de fútbol en general. Que ahora seamos campeones del mundo. Pone todo en otra situación, en otro lugar. Tiene que Messi quedarse en la selección muchos años más hasta el próximo mundial. ¿Qué es lo que sentís respecto de eso? Ah, bueno. Leo se tiene que quedar hasta el día que quiera. Eso es lo de menos. Pero ya se tenía que quedar antes de salir campeón. Así que, igual que Ángel, igual que Ota. Yo, a mí me dio mucha alegría. Estuve muchos años en la selección. Lamentablemente, no se nos dio a nosotros en esa época ganar ninguna de las tres finales consecutivas que tuvimos. Pero la alegría que tengo por ellos, por la gente que trabaja en la selección, es enorme. Así que, ahora disfrutar eso, que va a perdurar obviamente en el tiempo. Y como están diciendo todos, ya apuntarle a la Copa América Próxima, que es un lindo objetivo también. Mariano, bueno, urge una victoria, ¿no? Nosotros apoyaremos desde atrás. Allá van a Mendoza, Mariano. Urge una victoria, sí. A tratar de hacer lo nuestro. Sí, a tratar de que las cosas nos salgan bien, de empezar a encarrilar un poco el torneo. Estamos en un momento que recién arranca. Y la verdad que quizás pensábamos tener más puntos a esta altura. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y trataremos de ir encaminándonos para tener un buen torneo. Bueno, Mariano, gracias por haber hablado con C5N. Gracias, te agarramos ahí de casualidad. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Sí, chao, nos vemos. Que les vaya muy bien. Gracias, Dani, también a vos. Gracias, Mariano. Bueno, sí, no, le agradezco especialmente porque lo abordamos así sin avisar, ¿no? Está lleno el aeropuerto, realmente hay muchísima gente. No, pero encontraste un montón de gente. También, y bueno, sí.